Hey muy buenas a todos aquí Sokecomentando, yo estamos en Modern Warfare Remastered Y hoy os traigo el modo de juego nuevo que van a meter en el World War 2 Lo que pasa es que en este juego, porque hasta febrero no sale El modo de juego de Prop Hunt, que básicamente consiste en esconderte En convertirte en cosas del mapa y esconderte, ¿no? Entonces, os voy explicando como funciona durante el gameplay He grabado unas cuantas partidas, os las voy a ir cortando para los momentos mejores, los más divertidos Y bueno, también, también, antes de comenzar con la partida Avisaros de que tenemos directillo mañana con el evento nuevo Prop Hunt, como os he dicho, sale en febrero, pero bueno Igualmente va a haber evento con la división nueva, con armas nuevas Haremos un directo abriendo suministros Y seguramente lo pasaremos todos muy, muy guay Así que mañana igualmente habrá vídeo por la mañana Pero luego a la tarde, a las 7 de la tarde, supongo, en España Os avisaré en plan en un vídeo anterior, como os digo, los horarios 100% Habrá directo del evento Así que os dejo con los mejores momentos, gente Bueno, compañeros, allá vamos a entrar en una partida, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer en este modo de juego es buscar Pero de momento empieza la partida, ¿vale? O sea, justo está empatada, nos toca buscar Y como veis, primero nos ponen la batalla en negro Pues para que se escondan ellos, ¿no? Hay alguno que se pondrá detrás para trolear, como siempre Pero bueno, tenemos que esperar 20 segundos simplemente para que se escondan Cada cierto tiempo irán silbando Es decir, para que más o menos sepamos que hay gente por la zona Porque si no sería muy difícil Ellos tienen una flash y se pueden cambiar, si no me equivoco Hasta dos veces Porque pueden ser tres objetos diferentes Así que bueno, tenemos balas infinitas Tenemos vidas infinitas, en caso de que nos suicidemos Así que no pasa nada Y a buscar, este modo puede jugar, puede molar muchísimo En el, en el World War 2 Pero bueno, aquí tenemos balas infinitas También es ir disparando objetos, son objetos, ¿vale? O sea, tenemos que disparar latas Todo, todo lo puede ser alguno, ¿eh? Esto no es nadie Algunos estúpidos tampoco Por aquí seguramente habrá gente ya, ¿vale? Aquí no creo que haya nada A ver Vale, he oído un silbido ya muy cerca En primer lugar muy cerca Y en segundo uno por aquí Vale, sí Sospechaba de la caja Tienen bastante vida los cabrones a veces, ¿vale? O sea, hay que darle bastantes balas La penaventa no es que tenga mucho daño Escucha esa caja Y luego escucha uno más por aquí arriba, ¿verdad? Ahora volverán a silbar Lo pone arriba Intentaré no taparlo con la cámara Pone arriba cuando van a silbar Y hay que estar callados y atentos Por eso veréis que me callo Madre mía, se ha suicidado alguien por ahí Vale, aquí tenemos a alguien muy cerca Dos muy cerca Puede ser cualquiera de esos también Pero tenemos dos muy, muy cerca, ¿vale? Tampuede que alguna de estas cajas sea uno No creo que sea eso Por aquí tenemos dos muy cerca, ¿vale? La caja esa era una Pero ya está muerta Así que no puede ser otra vez Obviamente porque está muerto Si hay algún coche Puede ser también un coche, ¿vale? Tenemos que disparar absolutamente a todo Vamos a apretar ese bidón Mira, hemos dado a alguien Así que ahí hay alguien Vale, era eso Si hay explosivos Mira, hay otro más por aquí Si hay explosivos Recomiendo que disparéis a saco No es esto Pero por aquí he escuchado otro silbido Así que por aquí tiene que haber otro No Nosotros llevamos ya dos kills, ¿eh? Pero está por aquí Le acabo de escuchar el silbido No es el cubo tampoco Tiene que estar cerca A ver Sospecho que es esta farola O esta Vale Le he mirado bien Y no me sonaba esa farola ahí Bueno, llevamos nuestros tres kills Nos quedan Joder, se lo he matado yo, tío ¿En serio? Están un poco dormidos mis compañeros, ¿eh? Mal han matado otro O detrás está alguna mierda O yo qué sé, ¿sabes? Mil cosas pueden ser Pero está por aquí el tío No tengo más stun, ¿no? Está por aquí Así que nos queda requemar Porque hay mucho objeto Es que me suena que está por aquí, tío Es muy difícil encontrarla aquí, ¿eh? O sea, tiene que estar por abajo Alguna cajita o algo Pero bueno Mira, ahí le acabo de tocar Está por ahí Le he tocado por aquí, chavales Pero a saber qué es Ah, mira, es un sofá Vale, y el otro está por aquí arriba Pero no me va a dar tiempo a matarlo Queda uno solo Y está por aquí arriba No sé exactamente qué es Pero está por aquí Está por aquí No nos ha dado tiempo La verdad es que creo que Juego bastante bien Me he cargado a cuatro Que cargarse a cuatro Una ronda es complicado Pero no, mira Justamente estaba arriba Y acababa de saltar hacia abajo Vale, vale, vale O sea, que sí que había otro Por aquí cerca Y os decía yo Este no lo había escuchado Este había venido ahora Pero ese estaba por... Le había escuchado por arriba La última de las veces Pero claro He ido a por él Y el tío se había movido, ¿no? Vale Vamos a ver qué tal se nos da A nosotros ahora Eh... No sé si hacer el guarro Para entrar en la partida Un depósito de gasolina No pega mucho Así que vamos a ver Qué somos Una silla Una silla puede colar algo más Hay sillas por aquí abajo Mmm... La verdad es que hay que tener cuidado Con los bidones Si os soy sincero Aquí no hay mucha silla Así que no sé si ponerme aquí, ¿vale? Eh... Luego podemos igualar pendiente Con el cuadrado Y en este caso Con el R2 nos fijamos En caso de que venga alguien Podemos tirar una flash Y cambiarnos de objeto rápidamente Para que no sepamos... Para que no sepan lo que soy Tenemos solo un cambio Una silla no está mal Vamos a quedarnos aquí Y vamos a ver el panorama Pero bueno De primera vamos a traje hardear un poco Porque creo que esta gente Nos va a ganar, ¿vale? No parecen nada malos Y mis compañeros van un poquito en panavetes Aunque ahora son menos Son cuatro buscando Y llevo cuatro kills Y recordad que cada cierto tiempo Silbamos accidentalmente No es que nosotros Silbamos obligatoriamente O sea, en plan Porque queremos Es obligatorio silbar, ¿vale? Ahora silba, ¿veis? Y por ahí, por ejemplo Viene un tío Ya están requemando por aquí El bidón ese me puede pegar un poco Pero no creo que me mate Estoy bastante lejos Vale, tenemos que cambiarnos Cuidado con el bidón Me ha dejado... Tocadete Vale, de momento Tengo bastantes compañeros por aquí Me han medio pillado Así que ahí he visto Me ha parecido haber un tío No sé, me voy a quedar... Sí, estaba ahí Y nos queda silbido final Vale, vamos a silbar por última vez Vale, vamos a intentar Marear a este tío Está un poco perdido Creo que vamos a ganar No sé si me ha visto Voy a quedar aquí Tres, dos... Claseado En tu carita Hola, ¿qué tal? Le hemos hecho el lío Le hemos hecho el lío Bueno, ronda final Creo que buscamos nosotros A ver qué tal Este ha sido yo Ah, no ha sido mi compañero Había una silla Qué grande Oye, me ha gustado mucho La rondita La verdad Ha sido bastante buena Hemos empezado en el medio Nos hemos tenido que cambiar Luego hemos estado moviéndonos un poquito Trolleando a este señor Es lo bueno O sea, cuando estás en uno contra uno Salen cosas súper divertidas Pero bueno, finalmente parece que... Ah, no me acuerdo Que acababa la partida dos a dos Pues vamos a jugar más, ¿no? Bueno, otra partida Misma lobby Ahora entrarán más gente Porque se ha ido bastante gente en la lobby De momento tres contra tres Si no me equivoco Nos escondemos primero Que me ha tocado ser... Este mapa está muy bien Es muy pequeño Es muy divertido El otro era un poco más grande Soy... Uy, esto está muy chetado, ¿eh? Esto está muy chetado Porque soy un saquito de estos Y una vez me acuerdo Que me tocó ser un saco Me pongo al lado de estos Y soy el puto amo de los sacos, ¿sabéis? Voy a quedarme aquí, ¿vale? Para ver cómo vienen En plan... Para ver por dónde están Tengo un compañero Que está ahí en plan mareando la perdiz Por... Va por ellos ¿Qué hace? El compañero está todo loco, ¿eh? Bueno, a ver Ellos obviamente van a disparar primero Según nacen Porque no son malos a su espalda Para ver que no les estamos trolleando Porque lo más normal Es que haya alguien en su espalda Trolleando un poquito Aquí tenemos a uno Y por la parte izquierda Creo que vendrá más gente Yo ahora me pondré los sacos, ¿vale? De hecho me voy a ir poniendo ya Seguramente Y desde aquí vamos a mirar un poco Cómo está la cosa Yo estoy intentando No ponerme en sitios demasiado obvios A ver este Voy a silbarle la cara ahora mismo Eh... Supongo que me matará Si es medianamente listo De momento está enfadado con el mercado Como os digo Yo cuelo bastante bien aquí Creo... O eso creo, vamos Sabe que estoy por aquí Así que no me va a dejar escaparme demasiado Tengo muy poca vida Porque soy relativamente pequeño Así que tengo que tener cuidado En ese aspecto Pero el tío está súper rayado Como os digo Es lo más normal Esconderse ahí en el mercado Es... Es lo más obvio O sea, van a intentar matarte Sí o sí Ahí viene otro furioso Me acaba de ir a un astundo mandado Eso está bien Acabo de volver a silbar Así que él se pensará Seguramente estoy en el mercado ¿Veis cómo va a mirar ahí arriba? Otro spot que es bastante típico de esconderse Intentar siempre No poneros en sitios típicos, ¿vale? Intentar poneros con Eh... Objetos que son como vosotros O en zonas que Si queréis marear Y no campear Como estoy haciendo yo Porque este modo de juego es de campear Intentar poneros en una esquina Como he hecho yo antes arriba Y mirar por donde vienen Para darles vueltas en columnas O lo que sea También es un estilo de juego También que yo hacía en este modo de juego O que de vez en cuando hago Bueno, es un gameplay Totalmente diferente A lo que estéis acostumbrados en el canal Lo sé Pero bueno Son gameplays divertidos Yo creo este modo de juego Traeré bastante O sea, si veo que os mola Y tal Cuando se haga en el World War 2 Que será en febrero ya Cuando lo saquen Porque de primeras no lo van a meter O sea Eh... Mañana como os digo Voy a hacer directo Pero... Del evento y tal Pero no va a estar este modo de juego todavía Hasta febrero no va a salir Tenemos uno encima Que está... No me puedo mover ahora Porque me está... Sigue enfadado con el mercado La gente está muy enfadada con el mercado Voy a seguirle, ¿vale? Voy a trolearle un poco, ¿vale? Con vuestro permiso Hostia, no Que me jode la estrategia No, que me jode la estrategia Pero menos sabía que eso era un compañero Tengo uno de bajo, creo Vamos a ir a por este Madre mía, pobrecito, tío Eso es lo que me mola Este modo de juego, tío Aguantar un poco para... Porque si llega a quedar más tiempo Obviamente Con la limitación de flas y de cambios O sea, para que ya hasta todos los flas y todos los cambios Me hubiese matado, ¿vale? Pero cuando quedan unos... Entre 1 minuto y 30 segundos Salgo a dar un poco por culo Que es cuando tengo tiempo para... Para trolear un poco, ¿no? He metido la ronda anterior Porque ha sido bastante lenta O sea, mata 2 Se ha quedado 1 vivo Pero ha sido muy aburrida Es que estamos muy poca gente en la partida No hay mucha gente jugando ahora mismo Así que... Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es Obviamente Son 3 Nos la vamos a jugar un poco, ¿vale? Vamos a trolear un poco De primeras igual no Es decir, de inicio no me voy a poner detrás suyo Porque igual es un poco cantoso Ellos están ciegos aquí, ¿vale? Ahora mismo no me ven Pero, pero, pero Eh... No sé si aquí soy demasiado cantoso Sinceramente Supongo que sí Soy bastante cantoso Pero bueno Eh... Creo que... A ver, voy a controlarles bien, ¿vale? A todos 2 1 Y si no flashe en su cara A ver Vale, parece que soy Sí, soy un poco cantoso Me voy a meter las 2 flashe y me voy Sí he sido un poco cantoso, compañeros No tengo más cambios ya, así que... Pero me he escapado De momento solo somos 2 Así que lo que tenemos que hacer es Ir moviéndonos por el mapa No sé si me están siguiendo Pero yo me he ido ya de esa zona Y ahora hay que jugar con un poquito de caer Tenemos que aguantar toda la partida moviéndonos Tenemos una flashe que he guardado por si las moscas Pero ahora nos toca aguantar un poco Y además reventado de vida Porque tenemos bastante vida Pero no tenemos regeneración Con lo cual, eh... Estoy bastante tocado A ver si vienen por ahí o por aquí Tenemos que aguantar moviéndonos, chavales Ya que son 3 Hay que encerrar un poquito de show Vale, por el medio tenemos gente Tenemos que aguantar 3 minutillos prácticamente Así Vale, viene uno por ahí Que creo que no me ha visto Tengo que tirarme por aquí Porque por ahí viene uno Tengo que tirar todo Dar la vuelta por aquí Para que no me pillen Al final moverse también está bastante bien O sea, además cuando son tan pocos Es mejor yo creo moverse que campear De momento aquí estoy bastante bien Voy a intentar moverme un poco Para que me escuchen silbar por aquí Y entonces me voy por aquí ¿Este puede venirnos por aquí ahora mismo? Sí Tengo que dar la vuelta por aquí No me ha visto creo Me voy a quedar aquí ahora Vamos, 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 vamos Un momento Me ha pillado Qué cabrón Me ha visto el otro, ¿verdad? Se la había liado Tío Qué rabia Qué rabia Se la había liado muchísimo Tío Se la había liado un montón A los dos Pero ha venido el otro, tío No me esperaba que viniese el otro Fijaos O sea, al otro le he hecho un lío Que flipas O sea, le he hecho un liazo Que flipas Porque no podía salir por allá Porque si no me veía este O me veía el de fuera Buah, qué suerte ha tenido este tío, eh O sea, no estaba en mi cama Si no le meto una flash Y me intento escapar Es que estaba solo a un tiro Como os digo Pero bueno Bueno, nos toca buscar En otra partida diferente A ver si esta partida Es un poco más divertida Aunque bueno Creo que es la misma lobby Básicamente estamos dos contra dos Ahora mismo Así que Obviamente A la hora de ser un prop Vamos a intentar de nuevo Trolear un poco, vale De momento Pues vamos a intentar matar A estos dos rápido A ver si los pillamos Y para afuera Que son solo dos Yo creo que los podemos encontrar rápido Aunque lo mejor que pueden hacer Es moverse, sinceramente Creo que hay uno aquí arriba A ver No, pues estará por aquí cerca He escuchado silbar Lo mejor que pueden hacer ahora Es mismo Es movernos Cuando somos props En vez de estar en un sitio Esperando No sé si me entendéis Y intentar trolear un poquito Pero no andará muy lejos Este tío Está aquí Arriba o abajo Y el otro está cerca también Vale, creo que pueden estar En el andamio Escondidos Aquí arriba En plan Por ahí Porque ahí te puedes quedar Aunque no lo sepáis Y Si no Están aquí abajo Yo estoy escuchando el silbido Muy muy cerca Así que Algo de por aquí son Si no están aquí abajo Están arriba O están a la vuelta Donde está el compañero Pero por aquí andan Mínimo uno A mí me suena Como que está arriba Tío Los dos de hecho Están aquí los dos ¿Dónde te hablas tú Nantes? Pues acaso disparo Que ahí se puede subir Si no están aquí Están a la vuelta Aquí en plan Aquí detrás Pero a mí me suena Que como os digo Esta gente está aquí Mira Alguien hemos dado No sé si de wallbang O estaba justamente ahí subido Pero le hemos dado Así que Estaba aquí El tío escondido Creo sí Estaba ahí abajo Escondido Sé que están campeando Los ratillas A ver el siguiente silbido Pero este No me ha debido Ir muy lejos Te he visto No No Estaba mirando A ver si me giraba Para la flash Para esquivarla Pero me ha hecho falta Vale Que era uno Que también estaba Por aquí cerca Pero este tío Ya os he dicho Por esa zona Había uno seguro Y el otro estaba también No sé exactamente Dónde está Pero Estaba por aquí Si no se está moviendo Que seguramente es lo que pase Que se quedando el solo Contra dos Se esté moviendo Esto contra seis Obviamente mola mucho más ¿Vale? Pero es lo que hay Está por aquí abajo el tío O se está moviendo O está por aquí Vale Era esto Le acabo de poner fino ¿Vale? O sea Le he dado bastantes balas No sé si se ha movido En plan basto O simplemente Se ha cambiado Con la fly Se ha quedado por ahí Está aquí abajo Creo Ah no Vale Le acabo de ver Vale Le he visto Ah si sigue corriendo Si está corriendo Vale Vamos a seguirle Voy a hacer que no le he visto Pero realmente sí Está aquí Te pillé Vale Pues ganamos la ronda Eran solo dos Estamos dos contra dos Así que vamos a intentar Hacer un poquito el lío Esta gente no venía a trollear Esta gente ha venido a campear Un poquito Ya que es el más valiente Cuando son seis los enemigos O sea cuando los que buscan son seis Entiendo que no te muevas tanto Pero bueno En este caso he sido yo El que se ha cargado a los dos Mi compañero está un poquito derp Y ahora nos toca trollear Un poco a nosotros Vamos a trollear De una manera En plan segura Es decir Voy a intentar No ponerme de primeras Detrás suyo Porque si no pasa lo de antes Que tengo que gastar Una o dos flashes Y la liamos Además somos una cosa Bastante pequeñita De momento Con lo cual eso mola Lo único que cuanto más pequeño Como os digo Menos vida Así que veremos que tal Pero bueno Y además no tenemos Regeneración de vida Así que cuidado Pero Yo soy partidario de Ponerme aquí Y ver lo que hacen Y a partir de ahí Uno se ha ido Solo queda uno Le podemos trollear un montón Chavales Esto es lo bueno Así que vamos a acabar Seguramente el vídeo Con esta ronda Con la siguiente Y creo que es una Duración bastante buena Y podemos trollear A este señor un poquito Hacerme caso Solo es uno Así que podemos marearle Todo el rato Tenemos tres cambios Y además es un nivel Bastante bajo Así que no sé que sea smurf Que lo doy bastante Este tío es bastante trolleable Así que vamos a seguirle Solo es uno Así que No sé por qué Pero había un montón de gente Jugando antes Y ahora de repente Se ha ido todo el mundo De la lobby Y no entra nadie Así que bueno Pues es un juego Que ya lo juega tanta gente Y es entendible Así que bueno Vamos a ver si me mira o no Me voy a poner aquí No, el tío suda un poco De los silbidos La verdad Parece que va a su rollo Así que mejor que sea sordo Bueno Los spots se los sabe Vamos a ver cómo juega Por ejemplo Yo os digo en plan De hacerle el lío En plan aquí Voy a bloquearle No se bloquea Tiene que estar todo rayado ¿Sabes? Voy a intentar bloquearle Aquí la esquina No se bloquea Es difícil bloquearle Vale, ahí le he bloqueado Se ha rayado Se rayó Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado Se piensa que estoy todavía por ahí Esto es lo bueno Es cuando se lo queda un tío Trolearle a saco No se si sabe que estoy aquí Si me ha visto Ah, no No me ha Creo que me ha visto Pero se ha rayado Y ha dicho Este se ha mirado Sigo aquí Y yo sigo aquí Espera Miradlo Se está tan enfadado Pobrecilla Encima soy muy pequeño Oli No se da cuenta Voy a intentar hacer una cosa No, me va a salir el salto ¡Eh! ¡Usted! Le estoy hablando a usted Esta torre ya el pobre A ver Es mal y yo ¿Por qué? ¡Suport, suport! Oh, eso lo quedo yo De hecho es suport Pero la han mata igual Uno contra uno Hay que acabar la misión Chavales Le vamos a marear con el árbol No nos puede ver No, el tío está un poco sordo Fuera coñas, ¿eh? O sea, estoy a lado suyo Y en vez de girarse Para ver si me veo algo A ver que no me va a ver Porque estoy a cubierto Pero Estás ahí un poco alborotado ¿No? Me comentan ¡Hola! Creo que me ha visto Sí, sí me ha visto Se pensará que me ha ido No, estoy aquí Oh, ha pensado Ha pensado En vez de dar la vuelta Ha subido Pero creo que Creo que corro lo mismo Que tú Así que Se ha desarrollado y se ha ido Ah, no Vuelve Pobrecillo, tío Luego No entra nadie, ¿eh? Eh, creo que me ha vuelto a ver Si me agacho es más difícil que me dé No sé por qué Pero la hitbox se buguea Eh, se va Soy la carretilla Soy la carretilla Me va a seguir Me va a seguir ahora Vamos a correr Ahora nos toca correr, chaval No tenemos más cambios No tengo ni flash ni cambio Así que no se va a correr Voy a decirle Estoy aquí Silba una vez más A ver si viene por aquí No Te he enfado Uno Cero Vámonos Hola, ¿qué tal? Pobrecillo, tío Toda la ronda con él, ¿eh? Eh, esta seguramente la ganaremos, ¿vale? Así que Porque solo queda el vivo Y seguramente lo mate Así que bueno Con ese troleito final Que estaba antefresco Esto contra seis personas No se puede hacer Es obvio, ¿vale? Porque al final te acaban viniendo dos o tres Y es muy difícil Intentar buscar los ángulos Que necesarios Para hacer el lío Pero bueno Si os ha gustado Dejad otro me gusta Favoritos Y sé para más gente Adiós